Volaré, volaré Volaré a nacer, amar es impulso Y contigo el impulso es infinito Me pierdo en tus ojos tan claros Se van ahogando los malos recuerdos Hoy nace una ilusión En tu inmenso mar azul Contra corriente van a dar de un corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir A tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contra corriente va luchando un corazón Dispuesto a sobrevivir Tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Soñaré, soñaré A cada sueño tuyo juro Llegaré, en tu sol moriré Poco a poco iré naciendo En cada amanecer amar es impulso Y contigo el impulso es infinito Me pierdo en tus ojos tan claros Se van ahogando los malos recuerdos Hoy nace una ilusión En tu inmenso mar azul Contra corriente van a dar de un corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir A tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contra corriente van a dar de un corazón Dispuesto a sobrevivir Tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul Nunca había sentido antes Que era tan de alguien como lo soy para ti Tienes tantos sueños por delante Natalia del mar En tu inmenso mar azul Contra corriente van a dar de un corazón La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir A tu lado para siempre sin dolor En tu inmenso mar azul Contra corriente van a dar de un corazón Solo respuesto a sobrevivir Tu risa lo hará seguir No habrá tormenta que destruya lo que soy Hoy vuelvo a ver la luz En tu inmenso mar azul No habrá tormenta que destruya lo que soy Renato mal azul Amén.